¡Suscríbete al canal! 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 a nuestra sociedad y para un país como Colombia la importancia del color? Pues, Sandra, hablar de color, pues vamos a nuestras casas, ¿sí o qué? Si empezamos por lo más cercano que tenemos. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad y el disfrute de cambiar los espacios de nuestras casas. Esto también pasa en los espacios urbanos. Hay una condición que nosotros hemos venido encontrando como un denominador y es que en general el comportamiento urbano o el comportamiento ciudadano se orienta por un espacio adecuado y agradable. Pero también depende de la apropiación que tiene la comunidad. Pero la apropiación se logra a través de... Ustedes son los que tienen que querer su barrio. Se logra de una manera muy importante cuando yo siento que mi barrio es bonito, agradable, lo siento cercano. Cuando tú tienes un espacio y dices que ese espacio es público, es porque el espacio yo también lo cuido y ese es un poco también el llamado que nosotros le hacemos a los proyectos donde participamos y es que nos apropiemos de los espacios para que al final en el marco de esa apropiación yo pueda construir elementos superiores. Temas sociales, pero ¿por qué no? Temas como lo que hoy sucede en territorios como la Comuna 13 en nuestra ciudad donde hoy llegó la economía a tomarse un espacio y a través del arte y del color se pueden expresar esos procesos de transformación que son tan importantes y tan relevantes. Entonces... Y va paralelo a ese desarrollo económico y al desarrollo social. O sea, no es algo ajeno a lo que viven ciertos sectores. La economía y la sociología van de la mano porque son dos ciencias sociales que a veces intentamos interpretar de manera independiente pero no, son lo mismo entendidas con dos visiones diferentes. Cuando van de la mano el crecimiento económico y el crecimiento social nosotros hemos encontrado que son proyectos que en general terminan siendo virtuosos y ese marco de esa condición de ser virtuoso lo lleva a crecimiento, sostenibilidad que las cosas perduren y lo más importante es que las comunidades se apropien y en el marco de esa apropiación también los espacios nos invitan a tener un nuevo comportamiento ciudadano. Ese tema es bien importante porque cuando uno está en un espacio, ahorita que yo entraba aquí al canal les digo, este canal es un espectáculo. Uno aquí... Yo les digo, a mí este canal me llevaría siempre a conservarlo así perfecto, limpio, organizado. Y eso pasa también con los espacios urbanos. Cuando tenemos un espacio organizado, limpio, agradable procuro mantenerlo así. Ese es un poco el trabajo que hemos realizado a través ya sea de fachado, a través, ¿por qué no? de apropiación de espacios urbanos como puede ser a través del muralismo y del graffiti. Algunas personas, yo no sé si Sandra conozca pero algunas personas en la ciudad en lo que uno escucha ahí cuando está haciendo periodismo, cuando está haciendo reportería todavía algunas personas que dicen no, pero es que ¿por qué pintan las paredes? no, pero es que el graffiti, ¿cómo vuelven todo? Y tienen alguna posición errada frente a lo que es el graffiti y el muralismo. ¿Qué poderle decir a estas personas para que no vean a quien desarrolle esa actividad cultural como alguien que está ensuciando, ¿no? Está desarrollando todo un arte. Sí, a ver, ahí nos metimos en un tema duer profundo Interesante, pero cortico. Y aquí a las cuatro de la tarde la mar. Vaya morazgo de comer que ese programa se alargó. No, pero digamos, es una conversación que nosotros hemos dado mucho en muchos espacios con artistas. Realmente, sí existe una estigmatización como tú lo planteas sobre el graffiti pero yo creo que el graffiti particularmente en nuestra ciudad lo que yo siento y lo que yo he visto es que se nos metió en el corazón y en las venas de la ciudad y de los ciudadanos. Ya vive con nosotros. Pues vive tanto con nosotros que ya es normal encontrar en el canal pasar por una galería de arte que te digo que... Nuestro primer piso, tenemos unas columnas preciosas. Eso dice mucho que el arte urbano ya está habitando los espacios donde también nosotros... Antes eso era normal verlo en gris. Gris basalto, perfecto, pero no. Hoy la verdad, tienen unos procesos de arte muy bien logrados y eso está pasando en muchos otros espacios. Yo te cuento, Duber, nosotros desde el 2020 y 2021 empezamos a hacer dentro de nuestra planta productiva una galería de arte que al inicio nos decía ¿qué tiene que hacer una galería de arte urbano dentro de las ciudades? Dentro de nuestra planta. Como que no hace mucho sentido. Pero nos dimos cuenta que el arte urbano particularmente tiene una condición que para nosotros es muy relevante y es la capacidad de construir conversaciones, encuentros, relaciones y por qué no construir conocimiento y empezamos a utilizar el arte. Nosotros particularmente cuando los artistas trabajan con nosotros en la Fundación en diferentes procesos los invitamos a que... Yo les digo, hay que tomar mucho tinto, hay que escuchar mucho, hablar con la gente mucho porque al final puedes ser el mejor artista de la ciudad pero si no escuchas a la gente y la expresión que das en tu obra no representa lo que la gente te quiere decir. Invítame a esas tomaditas de tinto. Invítame a esas tomaditas de tinto. Son una delicia. Miguel, importante también hablar acá sobre ese avance de los artistas, de los artistas grafiterios y muralistas. Hace años las personas pues tenían una visión de los artistas de que eran personas que de pronto querían rayar una pared y ya, pero hoy en día encontramos artistas plásticos, personas que han pasado por la academia, personas que han ido a estudiar al exterior justamente para hablar de una expresión, para hablar de un arte que perdura, por decirlo así. Antes, cuando hablábamos del muralismo, solamente hablábamos del muralismo a gran formato de grandes artistas de academia, pero esto ha tenido un crecimiento súper grande y también es hoy en día una profesión. Bueno, sí, para responderte, yo voy a responderte como con una anécdota que tuvimos hace un par de años ya larguitos. Alguna vez se nos ocurrió sentar en el Museo de Antioquia dos mundos, unos chicos de la Comuna 13 y el maestro Aníbal Gil, que es un maestro, un grabador bien reconocido de nuestra ciudad, que son dos mundos totalmente diferentes. Antes de entrar el maestro Aníbal me dice, venga Miguel, la verdad como que no me siento cómodo y estos chicos creo que no me van a... ¿A qué me trajeron? Sí, me dijo un espacio antes y los chicos también se me acercan antes de entrar al salón, como venga Miguel, maestro como de 82 años, como que si será este el espacio para nosotros. El maestro Aníbal los soltó con una primera pregunta que los puso en su sitio cómodo y les dijo, yo quiero que me expliquen el graffiti. Claro, entonces ellos se soltaron a hablar de todas aquellas expresiones que significan la rebeldía, la expresión, Nueva York, el blog, toda la historia del graffiti. La música, todo lo que hay. Toda la historia que hay en torno al graffiti y lógicamente también aquellos elementos de rebeldía que el graffiti connota. Entonces cuando ellos terminaron que fue larga la presentación del graffiti, el maestro les dijo, ah, vamos a hablar de esos elementos de rebeldía y empezó a sacarle un libro que llevaba y les empieza a mostrar a artistas clásicos que les dijo, si ustedes han visto a Rebeldes, venga y les enseño que han sido rebeldes de verdad en la vida. O sea, el mismo componente en las dos líneas. La misma historia en las dos líneas y ahí es donde el encuentro hizo match, porque al final se dieron cuenta que el mundo del arte no es muy diferente visto en las dos visiones. Pero sí hay algo muy interesante y Sandra lo ponía ahorita en su pregunta y es que hoy claramente los artistas urbanos han crecido de una manera muy importante. Hoy encontramos obras majestuosas en nuestra ciudad, en la ciudad de Medellín, y se encuentran unas obras que realmente el disfrute, el bienestar que da a los ciudadanos es una cosa muy importante. Entonces, reconocer cómo estos artistas han crecido, cómo han evolucionado en sus técnicas, en su arte, pero también eso, también cómo lo han puesto al servicio de la comunidad. Excelente. Ya nos hace aquí, Juan Gabriel, que nos está acabando el tiempo, entonces vámonos a una sección que llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. Cortico. Sí, no. My name is Colombia. Inscripciones. Hasta el 11 de marzo tenemos abiertas las inscripciones, www.my name is Colombia, términos y condiciones. ¿Quién puede participar? Colombiano, mayor de 18 años. ¿Cualquiera? Cualquiera. Eso sí. O sea, Sandra la puede escribir, Sandra, te voy a escribir a hacer muralismo. Me voy a escribir, me voy a escribir. Requisitos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tres fotos, gran formato de sus mejores trabajos, Sandra. No sé si los tenga. Ella tiene gran formato. Y un boceto que represente una temática que en este caso quisimos hablar sobre la diversidad de Colombia. Un tema muy amplio. Hablar sobre temas que representen diversidad de Colombia. Si Sandra va a participar con un boceto, todo eso nos dibuja a Juan Gabriel y a mí. Puedes estar completamente seguro. Total diversidad. Miguel, ¿cómo funciona la primera fase? La primera fase es una preselección virtual. Tenemos, de todas las personas inscritas, vamos a hacer una preselección de 18 finalistas. Eso va a operar a través de unos jurados nacionales que evaluarán todas las propuestas y nos darán a finales de marzo, nos entregarán los ganadores que vendrán en abril a Medellín. La segunda fase es presencial en Medellín. Sí, en el marco del 24 de abril estaremos en unos espacios, uno de ellos, el más importante, digamos, es los espacios de competencia en el Jardín Botánico 24, pero previo tendremos un par de espacios de construcción, conversación. Vamos a traer a ese marco unos jurados de carácter internacional y no solamente queremos traerlos al festival, sino tener con ellos un par de espacios previos y posteriores que nos permitan también con los artistas locales construir conceptos, entender el mundo del arte urbano. Vamos a comprometernos, Sandra, vamos a tener en esta cabina a los finalistas de My Name is Colombia y a los jurados nacionales e internacionales, a los que Miguel quiera, los tenemos aquí para que la gente también pueda ver y traemos algo, un pedazo de drywall y pintamos y hacemos algo aquí para que la gente se involucre con esta convocatoria. Nos comprometemos para que la gente también pueda ver todo ese talento local. Si a Sandra le va bien, ¿cuál es el premio? ¿Qué se gana? ¿Qué consigue Sandra? Si es un viaje, vamos juntos. Voy a ganar, voy a ganar. Sandra, si ganas el primer puesto del festival, tanto en muralismo como en graffiti, recibirán dos elementos básicos. ¿Una brocha? ¿Una brocha? Ah, no. No, verón y brocha. No, vamos a los dos ganadores. Vamos a hacer un intercambio en Barcelona, un intercambio artístico. Pintuco representa una marca que para los artistas del graffiti es muy importante que es Montana 94. Entonces, tenemos con ellos una alianza que nos permitirá tener un intercambio artístico de estos dos ganadores. Van a estar en Barcelona. También tendrán un espacio creativo aquí en Indie University que es un co-living que queda por Laurel es muy interesante. Nos dieron un espacio de un mes para que ellos ahí tengan la capacidad de crear, construir y nosotros les vamos a entregar algo que hemos encontrado que para el artista urbano es muy importante hacerle devolución a sus comunidades. Vamos a tener unas entregas de materiales para que ellos a través de sus propios procesos tengan cómo construir y mejorar sus espacios. Excelente. Esto es Cultura TM Radio con Sandra Flores y con nuestro invitado Miguel Ayala de la Fundación Pintuco. Sandra, ¿qué le quieres decir a la gente y a Miguel para despedir? Bueno, yo los invito a que sigan conectados con todos estos contenidos de Cultura TM que tenemos para ustedes. Vamos a traerles a esos artistas también para que nos hablen qué es para ellos el muralismo, cuál ha sido el proceso comunitario que han tenido a través de su arte, del muralismo, porque eso ha crecido mucho. Ha crecido y la gente empieza a amarlo y empieza a identificar las cuadras también por los colores, pero también se ha vuelto un potente economizador y potente para el desarrollo de todas las comunidades. Así es. Miguel, muchísimas gracias por visitarnos, por estar aquí, por hacer este tipo de obras. Yo pienso que la labor de las fundaciones en este país es fundamental y pensar en la gente, pensar en el bienestar social a través de lo que pueden hacer como empresa me parece fundamental, me parece importantísimo. Duber, Sandra, muchísimas gracias por la invitación al espacio, por poder divulgar e invitar a la gente que se inscribió en este proceso y poder contar también un poco de estos temas de las capacidades transformadoras que tiene el arte urbano en nuestra ciudad. Así es, a todos ustedes muchísimas gracias. Esto es Cultura TM Radio y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.